Buenas tardes, tengan ustedes compañeros y maestras Hoy mi compañero Carlos y yo vamos a hablar acerca del indiscutible rey del pop, Michael Jackson Y una de sus canciones más famosas de Michael, Billie Jean Y nosotros daremos nuestra opinión acerca de esta canción Michael Jackson fue un cantante, productor, bailarín e icono del pop O más comúnmente conocido como el rey del pop La verdad yo estoy totalmente de acuerdo con esto, comencemos Biografía de Michael Jackson Michael nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos Y falleció el 25 de junio de 2009 por unos soldados Pero ya hablaremos de eso más tarde Él no fue siempre la voz principal de sus canciones Antes de empezar su carrera como en ese entonces el futuro rey del pop Él cantaba junto a sus hermanos en el grupo musical The Axon 5 Pero lo que no sabía en el escenario era que el padre de Michael abusó verbal y físicamente Tanto de él como de sus hermanos Él mencionaba que durante los ensayos, si él o uno de sus hermanos se equivocaba durante los ensayos Los golpeaba Y por problemas como este y otros en The Axon 5 Decidió en 1982 empezar su carrera como solista Con la famosa canción Billie Jean La cual fue un éxito rotundo Luego lanzaría un álbum, el más famoso creo El cual se llama Thriller Este álbum le otorgó 7 Grammys y 8 premios American Music Pero no todo le sirvió a la perfección Ya que fue acusado de pedofilia y abuso de menores Por lo que dejó la música y se mantuvo oculto un tiempo Años después, en 2003, volvería a ser acusado de lo ya antes mencionado Aunque nunca se pudo demostrar la culpabilidad de Michael Irónicamente, todos los famosos que acusaron a Michael de pedofilia Se encuentran en la lista de la isla de Epstein Que ha sido revelada hace algunos meses Luego de estas acusaciones, Michael regresó al escenario Pero para estar al ritmo natural con el que él bailaba, ensayaba, escribía sus canciones, etc. Tenía que usar medicinas para el rendimiento Y un fatídico día, el 25 de junio de 2009 Durante unos ensayos, Michael dijo Estoy cansado, tomaré una siesta De la cual no despertaría Debido a que las medicinas le provocaron un fallo respiratorio Para luego morir Bueno, después de escuchar esa tremenda obra maestra de la música Empezamos con lo bueno, el comentario crítico Inicio Billie Jean habla de una chica que mintió con haber tenido un hijo con Michael Lo cual está inspirado en experiencias propias de Michael y de sus hermanos Esta canción pertenece al género del pop y semi-rock Desarrollo Esta canción contiene un número de dos estrofas Fue escrita, compuesta y cantada por Michael Jackson Esta canción está acompañada de numerosos elementos musicales Como piano, flauta, bajo, guitarra, batería, etc. Teniendo un ritmo de tipo post, disco y dance pop Y la conclusión Esta es una obra maestra Por la voz, el ritmo, el sentimiento que transmite Incluso se nos da una pequeña enseñanza Bueno, que por lo menos la dice en la versión de español Que nos da a entender que tenemos que pensar en las posibles consecuencias de nuestros actos En mi opinión No hay canción del pop que pueda superarla Ya que si escuchas la canción y le pones atención Pues dirías que no tiene mucho significado Pero una vez que la entiendas Es simplemente perfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!